Vamos, con eso acabamos con el problema de natalidad, con eso en 10 meses nos ponemos a batir todos los récords del mundo mundial. 25.000 euros se podría dar a cada niño, no digo que tengamos que dárselo, pero para que os hagáis una idea de la dimensión del dinero que estamos hablando. Mirad, la ministra ayer defendiendo los presupuestos estaba muy orgullosa, pero muy orgullosa y decía, estamos velando por el futuro de los jóvenes. Fíjese que hemos incluido en este presupuesto un esfuerzo extra de 200 millones de euros para el acceso a la vivienda. 19.000 millones de euros para la revalorización de las pensiones y han hecho un esfuerzo muy grande los señores del gobierno para poner 200 millones de euros para solucionar uno de los principales problemas que tiene la juventud, que es el acceso a una vivienda. No, ¿nos damos cuenta de la dimensión que tiene esto? Y por supuesto que esto no es enfrentar a nuestros abuelos que se merecen su pensión, que han trabajado muchas décadas para tener su pensión con los jóvenes. No, no. Esto es poner encima de la mesa que necesitamos reformar y ampliar la base para poder mantener el sistema de pensiones. ¿Y sabéis quiénes son conscientes también de que esto es así? Precisamente nuestros abuelos y nuestros padres, que son los primeros que se desviven por sus hijos y sus nietos. Que son los primeros que piensan más en sus nietos que en sí mismos. Que son los primeros que nos han enseñado que en la vida hay que pensar en el futuro, que hay que ahorrar, que no te puedes gastar más de lo que tienes. O sea, es falso que esto es un debate entre los mayores que todos están de acuerdo en mantener este sistema sin reformas y los jóvenes que quieren reformarlo, ¿no? Incluso muchos abuelos a los que les toca el bolsillo las pensiones son los primeros que saben que a comentar la natalidad, que hay que luchar contra la economía sumergida y que si seguimos sin hacer reformas, estos señores van a reventar el sistema de pensiones. Por eso, los que más defendemos el sistema de pensiones somos precisamente nosotros, porque somos los que denunciamos que el Gobierno y también el Partido Popular, si no hacen nada, lo van a reventar. Y mirad, en la vida hay que ser valiente. A nosotros muchas veces nos dicen, estáis locos. Desde la política os estáis metiendo con la revalorización de las pensiones lineal un 8,5%. Decimos, no estamos locos. Es que somos valientes. Es que sabemos lo que es trabajar fuera de la política. Y además es que sabemos que más pronto que tarde se valorará también el decir estas cosas. Nunca se ha hecho. Nunca ha habido un partido capaz de decir estas cosas, pero ahora sí que lo hay. Y decimos una cosa. Este es el primero de muchos actos. Este es el primero de muchos tabús que hay que romper en la sociedad española. Este es el primero de muchas reformas que hay que impulsar en España. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿a cuántas más generaciones vamos a esperar? ¿Que vamos a estar sentados sin hacer nada esperando que llegue ese día, como bien explicaba Begoña, del 1 de enero del 2035, en el que todo lo que paguemos por nuestro trabajo, todas las cotizaciones y el IRPF, todo vaya dirigido a pagar pensiones? ¿De verdad que queremos esperar sin hacer nada? ¿Por no romper este pacto de silencio a que llegue ese día? ¿O a que llegue el 2050, como decía Ángel, en el que esa generación de los baby boomers se incorpore a cobrar su pensión? Y veamos cómo esto empieza a hacer aguas. Podemos actuar ahora. Podemos reformar el sistema ahora. Estamos a tiempo. Por eso somos optimistas. Porque sabemos que estamos a tiempo si hacemos las reformas necesarias y porque sabemos que España es capaz de hacer estas reformas. Por tanto, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir diciendo la verdad. Y animo a todo el mundo a que espere de la política que le digan la verdad. Animo a todo el mundo a que cuando valoren a los políticos, cuando deciden sus opciones políticas, valoren también en las urnas lo que valora cada uno en la sociedad. A nosotros nos gusta la gente que nos diga la verdad en la cara, que nos dé soluciones, que no nos intente engañar. Pues valoremos también. Esto en la política. Y ya os digo, aquí hay un trabajo enorme de expertos, a los que escuchamos, a los que atendemos, de los que aprendemos, pero también de nuestros compañeros de la refundación liberal, que tengo algunos por aquí, que les quiero saludar, y al equipo técnico, fantástico. Porque España tiene futuro. España tiene futuro. Las próximas generaciones tienen futuro. Los abuelos deben poder dormir tranquilos de que hay futuro para sus nietos y sus hijos. Eso sí, hay que hacer las reformas necesarias. Y por eso vamos a seguir defendiendo sin complejos que hay que modernizar el sistema de pensiones, hay que aumentar la natalidad. A corto plazo hay que revalorizar las pensiones. Sí, pero vinculadas a lo que crecen los salarios. ¿Cómo puede ser que las pensiones suban siete veces más, siete veces más que los salarios que las tienen que mantener? ¿De verdad creéis que a las personas mayores no les preocupa ver a sus hijos y a sus nietos con salarios precarios, que no pueden acceder a una vivienda, que luego no hay ningún tipo de oportunidad para gente formadísima? ¿De verdad que no creéis que a muchos abuelos les gustaría a lo mejor que les revalorizaran un poquito menos la pensión, pero no tener que ir al aeropuerto a llevar a sus nietos a que se tienen que ir a otro país a poner café cuando tienen aquí dos carreras y dos idiomas? ¿De verdad que no creéis que esto no es un tema generacional, sino que es de sentido común? Pues aquí vamos a seguir, proponiendo reformas, uniendo a los españoles, diciéndole la verdad a la gente y desde luego pisando la calle, que es lo que muchísimos partidos o muchísimos políticos no han hecho en los últimos 30 años. Así que gracias por estar, aquí seguiremos y por supuesto contamos con todos vosotros. Muchas gracias.